Gracias Andar solo galopando Como quien se va perdiendo Con el alma dolorida Caminito de los cerros Andar solo galopando Como quien se va a rodar Las lágrimas bajo el poncho Porque no es de hombre llorar Mi cabecito querido Esta te pido nomás A mi me echaron los perros Pero no me han de alcanzar Cabazo que no galopa Va derecho al pisadero Estrellas que no hace noche Se alumbran con el lucero Soy jinete de la noche Voy galopándose al alba Ando lejos de mi tierra Por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche Algún día aclarará Solo le pido a mi gente Que no me quiere olvidar Mi cabecito querido Esta te pido nomás Gracias Gracias Chau Marcos Juárez A mi me echaron los perros Pero no me han de alcanzar Gracias Chau, 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 chau ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Miguel El Guaso Sosa! ¡Qué hermoso show! ¡Qué hermoso show! ¡Qué hermoso show! Palito, 50 años Con Horacio Guaraní